¡Hola! ¡Ay, mucha tela por dónde cortar! Hoy hay noticias sumamente interesantes, como siempre. Como toda la semana nos traes, de Luminarias TV. Ahí sí. ¿Hay TV o activa? ¿Hay boda? ¡Hay boda! Yo creo que a mí me inviten. Yo creo que sí. ¿Tú crees que él me invite? Bueno, tengo que hacerme más amiga de él ahora para que me invites a boda. Perfecto. Y comer de ese bizcocho. Por interés. Ajá. ¡Ay, con buena! Señores, Sergio Carlos, si todavía usted no lo sabe, se comprometió. Eso merece un aplauso. Bueno, pues sí. Uno de los solteros codiciados del arte nacional. ¿Por quién? Un soltero codiciado. Ah, ok. Oh, pero Sergio Carlos sí ha salido en cuerpos hot. Es un chico sumamente atractivo, muy profesional. Muy profesional. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Qué fue lo que sucedió? Óyeme, pero qué sorpresa, señores. Sergio Carlos sorprendió este fin de semana con una petición de matrimonio a su novia. Porque sí, era su novia. Por más que lo ataquen, señores, sí, tenía su novia, que precisamente es una dominicana, de nombre Gabriela Arriaza. Ellos se fueron a Miami en el fin de semana, también subieron las fotos antes, el sábado me parece que fue, subieron las fotos a las 3 desde que se iban a Miami. Pero lo que ella nunca se imaginó es que su novio se iba a convertir en su, o le iba a hacer esta petición. Todo se dio así de una manera como muy amena. Él armó todo un teatro tipo película para hacer tan importante petición. Que la verdad como que me gustó al principio, pero después me cansó. Ajá. Ay, sí, porque como que todo un teatro, como que fue muy largo. Vamos a ver, vamos a escuchar un poquito, quienes no han tenido la oportunidad. Así que te digo, ya mi personaje, acción. Que tú llegaste para cambiar mi vida. De la dirección en que iba. Ya yo había tomado la decisión de yo quedarme solo para siempre. Y Gabriela llegó a mi vida para cambiarme ese esquema. Qué chungo. Queriendome con mis defectos, mis virtudes. Del todo. Ay, pero esto es muy romántico. Yo no lo había visto. Sí, es muy romántico. Pero en un momento, esto fue hasta canzón, porque ya ella se imaginaba lo que venía. Sí. O sea, ya, ya que tú empezaste tan bien. Pero soy el que está mucho y nervioso. ¿Tú sabes lo duro que es eso? Yo creo que sí, que él estaba nervioso. Se le notaba entusiasmado y nervioso. Señora Sergio Carlos. Entonces, vamos a ir a otro poquito. Ay, mi amor. Y ahí le sacó el anillo y le dijo, ¿te quieres casar conmigo? Ella se emocionó. Yo creo que todas mujeres, es imposible que una mujer no se emocione antes de ni un corte. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué le huye? Pero es que él quiere ponerle primero el anillo y que ella diga que sí primero. ¿Por qué huye? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, pues yo te voy a decir algo. Yo he visto a Sergio en el tiempo que tiene con su novia. Lo que ha podido compartir con el público de su relación. Se ve un hombre completamente enamorado. Y obviamente para dar ese paso también de casarse y de admitir que él estaba en un punto de su vida en que prefería ya quedarse solo, pues yo creo que el hombre está enamorado. Sí, yo creo que sí. Y bien lo señala como él mismo puntualizaba. Él estaba decidido a quedarse solo. Sí. Qué difícil. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues Sergio Carlos, señores, hay boda en el arte nacional. Para el año que viene. Y Sergio Carlos, hay que esperar ahora a ver. Agradeció hoy a través de las redes sociales por todos los mensajes que sus fans, sus seguidores le han manifestado a través de las distintas redes sociales. O sea que se dedicó un momentito. Me imagino que habrá leído tantos y miles y miles de mensajes. Y agradeció en esta tarde. O sea, qué bien. Ojalá que sea para toda la vida y que sí, que sí. Bueno, pues. Que quede ahí tranquilita. Gabi, Gabi. Es que es verdad su usuario. Gabriela se lleva tremendo bombón. Una profesional del arte, del mercadeo, también ligada al área del turismo, al turismo de hecho así como de riesgo, que él bastante que le encanta. Yo creo que por ahí empezó la química. Pues perfecto. ¡Felicidades para Sergio Carlos! Así es. Y tenemos un regreso que ha sido, bueno, pues, aplaudido por todos porque el gran Anthony Ríos. Sí. Es que tú sabes que le dimos mucho seguimiento a Anthony Ríos en el momento de su operación a corazón abierto que le fue realizada, señora, hace cuánto? Menos de dos semanas. Y Anthony Ríos, que de hecho los médicos habían dicho que su regreso a los escenarios dependería de su evolución, pues ha sido tan satisfactoria la misma que ya tiene fecha para su primer concierto. ¡Qué bien! Y nosotros felices de poder anunciarlo aquí en Sigue la Noche. Así es, tengo que mencionarlo porque el espectáculo apenas, o sea, todavía no se ha, no han hecho promociones así, pero ya tuvimos la primera información, será el próximo 6 de octubre en Hard Rock, o sea, que bien por... Así es el espectáculo, el espectáculo se lleva muy... Rápida, Rápida. Yo no sé si él es el promotor, ese dato no me ha llegado, imagino que sí, o sea, si no es él, ahí hay un tema ahí, ¿verdad? Bueno, estamos felices todos porque eso significa que Anthony, por supuesto, se encuentra extraordinariamente bien de salud. Así es. Y tú sabes, Pamela, que nosotros en tiempo atrás, a través de la página LuminariaTV.com, habíamos hecho una nota que había llamado, que nos llamó muchísimo la atención, el comportamiento que tiene la presentadora Karen Yapor a través de las redes sociales. Fíjate que ella tiene una escuela de modelaje que se dedica a enseñar niñas y adolescentes, obviamente a comportarse, a caminar, todo lo que enseña en una escuela de modelaje, sin embargo, es muy curioso, si le da seguimiento en sus redes sociales, que constantemente la vemos muy expuesta, su cuerpo un poco al desnudo. Entonces, habíamos hecho un trabajo anteriormente sobre este llamado de atención, de que si era correcto o no, así recuerdo que habíamos titulado la nota. Está dando ella un buen ejemplo a las niñas y esa nota causó, sin duda, un gran revuelo. Pero tuvimos la oportunidad de tenerla de cerca, tenerla enfrente y nos atrevimos. Señores, señores, pero la verdad es que ustedes son terribles todos. Tuvimos la oportunidad de tenerla de cerca y nos atrevimos a preguntarle, Karen, ¿eres un buen o mal ejemplo para las niñas? ¿Y qué dijo? Yo pensé que, yo dije, bueno, yo no sé lo que me va a decir, me la voy a jugar y me la jugué. Lo que dijo, vamos a verlo. Vamos a ver. No hay mala publicidad, simplemente el publicidad. Si es un artista o una actriz internacional, todos se lo aplaudimos. Pero como aquí tenemos lamentablemente una doble moral, eso hay que aprenderlo con la gente y a sobrellevarlo. Gracias a Dios tengo cuatro años con mi academia, ya por Morelina Academy, y no hay nada de lo que pueda arrepentirme hasta ahora. Al contrario, los padres que han confiado en nosotros como empresa, la verdad que se han sentido muy orgullosos con el desenvolvimiento que han tenido sus niñas en los últimos meses. Ah, pero ella tiene ya un tiempo con su escuela, con su escuela de formación. Bueno, pues muy bien. Ella es modelo a seguir de esas niñas, pero si ella entiende que lo está haciendo bien y los padres que continúan con sus niñas en su escuela, pues perfecto, ¿verdad? Yo simplemente, o nosotros ahí en la revista y nuestro equipo, nos encontramos como que no correspondía a lo que ella vende con esa enseñanza que ella está dando. Pero ni modo, si todo el mundo es feliz, pues nosotros también. Pues adelante. No, y Karen es muy artista. O sea, ella es... Mira, y me gusta. Ella es muy buena. Y eso hay que resaltarlo. Independientemente, ahora me dijo que va a estar en una próxima película de Roberto Ángel y también va a explorar en el área del teatro. O sea, que es muy polifacética. No tiene quizás tanto tiempo en los medios. Sin embargo, ha podido escalar y está probando cosas diferentes. O sea, se ha visto capaz de hacer cosas distintas. Y bien por ella. Bueno, y Vaqueró. Terminamos con noticias de Vaqueró. Vaqueró, que me encanta porque está muy activo en su carrera artística. Y vuelve. Ustedes saben que hizo toda una gira casi de un mes. Y vuelve otra vez antes de que finalice el año a presentarse en varias ciudades de Estados Unidos. Y digo esto porque la semana pasada justamente estrenamos aquí el video musical. O sea, que me encanta cómo va su carrera de la mano de su manejador. Y excelente. O sea, perfecto que nuevamente se vaya de gira. En noviembre estará otra vez por varias ciudades de Estados Unidos. Muy bien. Pues felicidades para Vaqueró también. Y gracias a ti, Soyla, por compartir con nosotros tantas noticias interesantes. Hoy hubo de todo un poco. Sí, hoy hubo de todo. En las noticias del arte nacional e internacional aquí en Sigue la Noche de la Mano de Soyla de León y Luminarias TV. ¿Recuerden? Pueden ampliarle ahí con videos, LuminariasTV.com. Y seguirnos en las redes sociales, arroba LuminariasTV. Ahí está. Gracias, Soyla. Gracias por compartir con nosotros. Y yo recordarles a ustedes que ahí está disponible, esperando por ti, todas las piezas hermosísimas, únicas, de la vajilla coleccionable Bianco que la sirena trae en una oferta sumamente fácil para tenerla en casa. Solo debes comprar 400 pesos en la sirena y superpola o por cada 400 pesos en ofertas patrocinadoras y presentando tu tarjeta Siremas, así acumulas stickers electrónicos que podrás canjear por las piezas de la vajilla Bianco coleccionada. Ahí está, la vajilla Bianco coleccionable espera por ti en la sirena. Seguimos.